Eso no había quien lo aguantara. Mire, mire cómo están. Ay, 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 ay. Pero, ¿y eso muchachos? ¿De dónde sacaron? Oye, qué pregunta la mía, que ¿de dónde la sacaron? ¿De dónde la sacaron? No, no, ¿de dónde le salió eso? ¿De dónde le salió eso? La decisión. Están ya con medida de coerción. Llegó la resolución de traslado a la cárcel pública. Y se resistieron, encabezados por el capo del microtráfico, Franklin Calle Nueva, que está condenado a una medida de coerción de tres meses. De medida de coerción. Se resistieron porque no quieren que lo lleven para la cárcel pública. Pero ahí están en condiciones de hacinamiento. Y cuando llega la resolución, nosotros les diciéramos que se lo llevaran a todos. Porque donde le corresponde estar es en la cárcel pública. Esto es una carcelita pequeña, preventiva, y ahí están en condiciones de hacinamiento. Luego llegaron 18 resoluciones y se tomó la decisión, lógicamente, de trasladarlo. Pero ellos no quieren que lo trasladen, quieren quedarse ahí. Y eso produjo un pequeño motín, pero no sin mayor consecuencia, la policía entró y sometió a la obediencia a Franklin y a nosotros. Que le lanzaron materia fecada a los policías. Y, en fin, un amotinamiento porque está todo bajo control. Y ahora logramos que el cuerpo de bomberos enviara una unidad para lavar todo el área, lavar la cárcel. Y mejorar las condiciones de habitabilidad de los prevenidos que están en ese lugar. ¿Y ahí hay una resolución? ¿Cuándo se lo llevan para la casa pública? No, no, ya en este momento. Ahí va el camión, nos estamos llamando, ya hemos llevado varios. No, no, ya en este momento.